¡Hola! Aquí Norma de ensalpicadas.com anunciándote que ya comenzó la selección de los primeros ganadores del Panamé Splash Cooking Challenge. ¡Ya participaste! Todavía estás a tiempo de participar y podrás ganar un premio de hasta mil dólares o premios semanales. Te voy a dejar el link para que puedas ver las reglas y someter tu receta usando un producto Panamé.